Rube la voz del cañón, ni se tiñe con sangre de hermanos, tu lo yo sopendo mi color, ni se tiñe con sangre de hermanos, tu lo yo sopendo mi color, y hermosa la paz, y en tu cielo nada empañe tu gloria inmortal, el trabajo es tu digno laurel, y el honor es tu enseña triunfal, es tu enseña triunfal. ¡Viva Nuestra Agua! ¡Viva Nuestra Agua! ¡Viva Nuestra Agua! ¡Viva Nuestra Agua! ...hacia la ciudad de Masaya, movidos por la solidaridad hacia las madres de presos políticos que se encontraban en huelga de hambre, exigiendo la liberación de sus hijos. Dieciséis de esas personas fuimos ilegal y arbitrariamente detenidas, evidenciando una vez más el completo control que ejerce la dictadura sobre el sistema judicial y policial en Nicaragua. Ese día nos detuvieron arbitrariamente y nos hicieron sufrir malos tratos, negligencias médicas, amenazas, golpes y un sinnúmero de violaciones debido al proceso, desde la inservenente de sus hogares o forzados al doloroso exilio que sufren hoy más de 90.000 nicaragüenses. El 30 de diciembre, después de 46 días de detención ilegal, fuimos escarceladas y escarcelados. ...lo que se multiplica. Porque la solidaridad no es un delito Y desde el 18 de abril del 2018 Hemos sido testigos de la enorme solidaridad Que tiene el pueblo de Nicaragua Que de manera autoconvocada salió Y sigue y seguirá saliendo a las calles El pueblo autoconvocado sigue en resistencia Como es el caso de los tres nosotros Que sin pertenecer a ninguna organización o movimiento Llegamos a la iglesia de San Miguel También a entregar agua Y que aún sin haber sido detenidos con el resto Fuimos acusados de la misma manera absurda y ilegal Hoy nos une esta profunda solidaridad Que seguimos teniendo los masayas Agradeciéndoles a la gente de Managua y a los demás pueblos Al igual que en el 2018 Nos sigue movilizando la democracia Por eso hoy reafirmamos Que seguiremos firmes en nuestras exigencias Y que seguiremos apoyando los esfuerzos unificados De las agrupaciones de víctimas y familiares Para recibir desde la empatía y la solidaridad Porque en medio del dolor La impotencia y el sufrimiento No estamos solos ni solas En la búsqueda de la libertad Nuestro compromiso por la liberación de todas las personas Y de toda Nicaragua sigue más firme que nunca A pesar de que el tren Martínez y Mayela Cruz Activistas trans Por eso hoy pedimos que toda la solidaridad Que se multiplicó por nosotros Y nosotras A partir del 14 de noviembre Continúe acompañando a las familias De quienes siguen a las mazmorras de la dictadura Rechazamos cualquier intento del régimen De usar nuestra excarcelación Como una muestra de normalidad y reconciliación En Nicaragua nada está normal Vivimos bajo un estado policíaco El pueblo de Nicaragua sigue sufriendo día a día Asedio, muerte, persecución y censura Toda esta violencia Es la que ha generado una grave crisis económica Y ha profundizado grandes problemáticas Como el aumento en los femicidios Y la delincuencia De botellas de agua En lugar de proteger a la población nicaragüense Creemos en una solución cívica y no violenta Ya sea por la negociación política Como una o por una salida electoral Sustentada en una reforma electoral profunda Con las condiciones necesarias Que garanticen la credibilidad del proceso Por todo ello Pero todo ello son los viables Si hay un cese total a la represión Por parte del régimen Una recuperación plena de las libertades ciudadanas Incluida la libertad de organización y movilización No puede la dictadura Pretender hablar de paz y reconciliación Cuando nos sigue reprimiendo La verdadera reconciliación Solamente podrá ser posible A través de una transición democrática Con verdad, justicia, reparación y no repetición Por eso seguimos en nuestra demanda Que se vayan ya En este contexto histórico Nos obliga a estar a la altura Creando y desarrollando estrategias Que terminan de desgranar los cimientos De esta dictadura criminal Una estrategia que pasa por mayor organización territorial Una coalición nacional que incluye las demandas de abril Mayor presión nacional e internacional Y procesos democráticos Como la recién elección desarrollada Una vez más queremos agradecer al pueblo de Nicaragua Que hizo posible nuestra excarcelación Ya sea saliendo a las calles O bien desde la solidaridad clandestina Queremos agradecer a la comunidad internacional A las diásporas que se movilizaron por todo el mundo A los organismos internacionales que ejercieron presión y alzaron su voz A la Iglesia Católica y al grupo de abogados, abogadas y defensores A los medios de comunicación que hoy también nos acompañan Queremos agradecer a nuestras organizaciones La Unidad Nacional Azul y Blanco La Articulación de Movimientos Sociales El Grupo de Apoyo Nacional El M19 de Abril Tiquitapa El Colectivo Horacero Y la Fuerza Estudiantil Nicaragüense A las cuales pertenecemos 13 personas de este grupo Queremos agradecer muy pero muy especialmente A nuestra familia Quienes hoy también nos están acompañando Con toda su fuerza, su interés y su convicción El 14 de noviembre estábamos exigiendo la libertad De aquellos que se encontraban detenidas y detenidos arbitrariamente Algunos de estos siguen hoy en día en las mazmorras de esta dictadura Son estas personas, Esmaí Quienes nos impulsan y con quienes reafirmamos nuestro compromiso De seguir trabajando por una nueva Nicaragua Una Nicaragua que represente las demandas de abril Ya sea producto de profundas transformaciones Que garantice una vida Con dignidad Para todas y todos los nicaragüenses Queremos agradecer muy Gracias por ver el video 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 Hablemos de unidad Debe más a cuestiones orgánicas Gracias por ver el video 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 ninguna de estas realmente son válidas para todo nuestro proceso no tiene realmente ninguna secuencia lógica en sí han sido innumerables las violaciones del debido proceso sin embargo todavía tenemos derecho a reunirnos con nuestros abogados que es el caso de lo que hemos estado haciendo por ejemplo esta semana para saber qué es lo que está pasando no hay mayor claridad al respecto tengo entendido que a nuestros abogados no se les han notificado todavía mayor cosa y bueno, eso es lo que sabemos hasta el momento ¿Qué pasó con los vehículos en los que ustedes se van a visitar? El día 2 de enero nos fueron entregados los vehículos bastante deteriorados y nos hacen falta muchas pertenencias todavía pero quedaron como prueba, ¿verdad? Esto no quiere decir que este es lo típico, lo normal que se ha seguido hay ONG que todavía no se les ha regresado hay canales de televisión, medios de comunicación que están todavía ocupados y a los cuales no se les ha regresado pero sobre todo hay muchas personas a las que se les ocupó bienes, dinero que todavía desde el proceso pasado no se les ha regresado sus bienes entonces nosotros no quisiéramos ver que esto es una secuencia normal de lo que está pasando con los demás presos políticos ¿La comunicación fue el Núcio para poder abogar por las relaciones de los 65 que todavía están presos? No La comunicación que tenemos es a través de nuestras organizaciones de la Unidad Nacional del Sur y Blanco y de las organizaciones de familiares de los presos políticos que todavía siguen en las mamorras de la dictadura La asociación de la Unidad Nacional del Sur y Blanco de las organizaciones de la Unidad Nacional del Sur y Blanco y de las organizaciones de familiares de los presos políticos que todavía siguen en las mamorras de la dictadura La asociación de familiares de presos políticos está en su proceso de reorganización para seguir luchando por esto hay comunicaciones con todos los actores políticos que puedan hacer posible la liberación que todavía siguen detenidas arbitrariamente La madre no se viste ¿Y qué es lo que falta por entregarles? Bueno, hay algunos deterioros mecánicos, ¿verdad? y físicos en los vehículos parece que al momento de revisar hicieron algunos deterioros, ¿verdad? que son visibles ¿Qué esperan ustedes para la autoridad? Igual que todos y todos los nicaragüenses nosotros y nosotros realmente nos encontramos en un equipo jurídico no podemos saber hacerse cierta como ya mencionamos no existe voluntad del régimen de realmente respetar el debido proceso no solamente nosotros y nosotras también hay otras personas del grupo del 91 en donde sus procesos no han sido cancelados y realmente en este momento no podemos saber qué va a ser el régimen sin embargo seguimos manteniendo que nada lo que está haciendo está siguiendo la ley todo lo está haciendo fuera de la ley y al igual que cualquiera de quienes estamos en esta sala estamos en peligro porque nos encontramos ante una dictadura criminal ¿Qué restricciones son las que tienen ustedes en cuanto al régimen de convivencia familiar que lo tienen? Bueno con respecto a eso creo que seguridad y demás nos vamos a guardar un poco lo que sí es creo que tenemos que estar claros que todo este régimen con el cual nos encarcelaron es una amenaza clara hacia todos nosotros hacia pues igual los 91 que salimos ahora pero en general hacia todos la encarcelación pasada de igual manera aunque salimos con una amnistía igual había una amenaza siempre utilizando la cápita de no repetición es decir aquí creo que hay que estar claros que absolutamente ninguno está libre y lo han venido haciendo durante toda esta crisis si uno habla demasiado alto si uno denuncia lo que está sucediendo pues todo este sistema jurídico policial son capaces de inventar lo que sea para tenerlos encerrados para intentar ¿Han considerado ustedes en algún momento el exilio tomando en cuenta que viven en asedio o los ligamientos de los hipotardizantes de los paramilitarios? no nosotros estamos claros que la lucha es acá estamos claros que mucha gente tuvo que salir más de 90 mil personas que se contabilizan que están fuera por la represión por los crímenes de estado sin embargo nosotros como grupo estamos comprometidos a estar aquí en Nicaragua desde antes y con estos días que estuvimos secuestrados no nos van a hacer cambiar de tuión aportamos por la lucha cívica no violenta entonces no tenemos miedo porque lo que hacemos es meramente desde nosotras hacer cumplir nuestros derechos aunque la dictadura no los quiera respetar ¿Qué interpretación le dan al hecho de que todavía no sacan a todos los presos políticos que están como en ese ciclo de sacar a muchos pero siempre se menciona que puede ser que lo usen como moneda de cambio como parte para negociar ¿Qué interpretación le dan a usted? que siempre estén dejando presos políticos la mayoría de nosotros participó en la lucha cívica por la liberación de los presos políticos cuando los muchachos salieron se quedó una lista de 82 personas y nosotros advertimos inmediatamente que esa lista iba a crecer y que debíamos demandar constantemente que cese el hostigamiento y que cesara los secuestros ¿verdad? por pensar diferente esto los presos de conciencia llegaron en el momento en que nosotros estábamos pidiendo libertad por ellos a 142 luego nosotros nos sumamos a ellos estábamos llegando casi a 170 si esto sigue como la vez pasada ese número puede aumentar es muy probable que aumente por eso nosotros llamamos a cualquier espacio político a todos los espacios o actores políticos que están comprometidos con Nicaragua y que quieren abanderar esta oposición que su primera bandera sea libertad para los más de 65 presos políticos ¿pero por qué creen que el régimen quiere mantener un grupo de presos políticos? al igual que la vez anterior creo que es la amenaza de que puede ser un número más en esa lista si salís a hacer un piquete si salís a hacer un banderazo si salís a poner papelillo o sea es una amenaza los 65 solo es la muestra decirte que esa lista va a crecer ¿verdad? es la amenaza constante que este pueblo tiene que al salir de la calle no sabe si va a regresar ¿qué información tienen de la joven que se asesinó que se suicidó el día de ayer? se habla de que fue una ex afincherada no sé qué información tienen esa relación y si van a emitir en algún momento algún pronunciamiento acerca de esto su familia ha pedido la mayor discreción y nosotras y nosotros hoy teniéndole en mente estamos respetando a su familia solo recordar que las y los jóvenes tienen una voz tenemos una voz y también mantenemos lo que lo que ella nos quiso decir porque también fue un posicionamiento político lo que nos dejó pero por respeto a su familia no vamos a hacer el video con el comentario continuando con esta misma que sea ¿qué tipo de apoyo de parte de la humana está recibido? los ex afincherados los expresos porque Nicaragua está bien vulnerable psicológicamente porque estamos en un sistema de dictadura hay muchos esfuerzos de organizaciones que no lo venían haciendo desde abril sino desde antes que se han sumado al apoyo psicológico psicoterapéutico para ellos sabemos que es difícil inclusive hacer reuniones pero se está haciendo en la medida que se puede igual nosotros fuimos contactados con estas mismas personas para sumarnos a estos esfuerzos también de que se están haciendo porque sabemos que tiene una serie de secuelas no solo físicas sino también mentales ¿qué clase de secuelas tuvieron particularmente ustedes al salir esta vez y después Amaya particularmente ha estado más tiempo en la cárcel que con su nombre experimentaron un poco morboso pero bueno en el personal a nivel físico bueno yo desarrollé hipertensión estando en la cárcel en la primera en mi primer viaje en la cárcel en la cárcel es algo con lo que todos estamos lidiando no solamente los que estamos escarcelados también nuestras familias también el resto porque el nivel de estrés de ansiedad que vivimos a diario los nicaragüenses es enorme lo que son problemas de sueño es algo que es muy común también entre nosotros y nosotras y bueno en general entre otras cosas creo que también hay que recordar que hay muchas de estas personas que estuvieron presas muchos de ellos que todavía están en las cárceles que presentan además bueno problemas de salud de base hay varias personas con problemas de salud crónica como es el caso por ejemplo de Martin Vargas quien es diabético quien es hipertenso y a quien al parecer pasa el ejemplo de cáncer de próstata y muchos de ellos que siguen con estas enfermedades que siguen lidiando con el fe de adentro entonces bueno seguimos diciendo el estrés de ansiedad es algo que no se nos quita y es muy difícil lidiar con eso también a pesar del apoyo psicológico que hay porque toda esta situación sigue el estrés la ansiedad sigue siguen capturando en el día a día siguen asesinando en el día a día y nada es algo con lo que estamos viviendo con lo que estamos luchando y lo principal que queremos dejar aquí es que no estamos solos ni solas aquí todos estamos juntos lo más importante es eso mantenernos unidos para estar fuertes es un problema es un problema yo creo que además de las secuelas también es muy importante hablar que Nicaragua se torturó y se sigue torturando más allá de que nuestro caso fue distinto a los encarcelados y encarceladas pasadas es importante que tanto los medios de comunicación como los organismos de derechos humanos sigamos levantando la voz por esta situación que han vivido muchísimos y muchísimas nicaragüenses hoy aquí hay excarcelados además de quienes estamos sentados aquí que vivieron graves violaciones a sus derechos humanos y es por eso que en efecto en Nicaragua no solamente tenemos que pensar a nivel político porque lo personal venimos diciendo la feminista es político también así que nuestro cuidado nuestro autocuido es también un tema público y un tema político que las organizaciones las familias y las personas tenemos que tomar en el pueblo ¡SALO EL PUEBLO! ¡SALO EL PUEBLO! Muchas gracias a todos por su presencia queremos agradecerle también la asistencia de alguna de las madres de la Asociación de Presos Políticos y para cerrar vamos a donar las notas de nuestro himno nacional a la cuenta de tres uno dos tres salve a ti Nicaragua en tu suelo ya no rube la voz del cañón ni se tiñe con sangre de hermanos tu glorioso pendón y color ni se tiñe con sangre de hermanos tu glorioso sobre el don mi color y hermosa la paz y en tu cielo nada en pan y en tu gloria inmortal el trabajo es tu digno laurel y el honor es tu enseñar tu igual es tu buen ser que venía triunfal y el honor 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 que venía del super en un carrado traía tres cintos de agua y van con rumbo a Masaya así lo dijo el en vivo que los había transmitido ¡Viva el licorio! 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 ¡Libertad! ¡No hace falta 65! ¡Libertad! ¡Libertad para Jaime Ramirez! ¡Libertad! ¡Libertad para Marvin Barca! ¡Libertad! ¡Libertad para Marvin Barca! ¡Libertad para Denis Martínez! ¡Libertad! ¡Flan Cárdenas! ¡Libertad! ¡Libertad para Nancy! ¡Libertad! ¡Liva Nicaragua Libre! ¡Libertad! ¡Libertad para Mariela Cruz! ¡Libertad! ¡Julien Pérez! ¡Libertad! ¡Libertad para Mariela Cruz! ¡Libertad! ¡Aunas Romero! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad para Mariela Cruz! 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 de mareo, visión borrosa, náusea. Exijo que sea valorado por el médico. No se me le ha permitido su valoración. Por eso estoy aquí y voy a salir donde sea. Yo no me voy a rendir. Cueste lo que cueste. Mi hermana José Cárdenas de Masaya ya tiene un jefe detenido injustamente. Le están violando otro derecho más, que es el derecho a la atención médica. Les exijo libertad inmediata para mi hermano. Y responsabilizo a la dictadura de todo lo que le pueda pasar. Yo ya lo he denunciado públicamente y no tengo miedo. No le tengo miedo a nadie. Yo voy a seguir en el balón. ¡No está un poco! ¿Cómo fue detenido? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo tiene? Mi hermano fue detenido el 30 de noviembre en la ciudad de Masaya, a la una de la tarde. Es el caso de Chabelo. Mi hermano no tiene nada que ver. Solo por mi hermano, esto es político. Solo por presentarse a una marcha, por andar. Esto era su defensa. Una ulera. Mi hermano no ha manipulado ninguna arma. Él es inocente. Tiene un mes, tuvo dos días en Masaya, donde fue víctima de golpes en su cabeza, desde que lo sacaron de Masaya. El cual dice la policía que fue atrapado hasta el 3. Él fue capturado el 3 de diciembre cuando yo, en los derechos humanos, puse una denuncia el 2 de diciembre que fue capturado junto con mi papá. Mi papá lo liberaron el 6 de diciembre, dejando a mi hermano. Siendo trasladado el día 11 de diciembre, mi hermano cumplió sus 32 años en el chipote. No nos dejaban verlo, producto de que mi hermano estaba golpeado. Mi hermano sufría golpes en el chipote. Dado a eso, mi hermano hoy en día tiene sus secuelas de torturas. Y no se me le permiten atención médica. Yo voy casi diario a la modelo, en Tipitapa, a pedir que mi hermano sea valorado por un médico, donde no me han dado respuesta alguna. Por eso yo vine aquí, porque gracias a los muchachos que ellos me han invitado a que me presentara, y por eso hago pública la denuncia, para que mi hermano sea valorado por un médico. Porque solo él siente su mal y nosotros como familia. Mi mamá está enferma. Mi papá no sale. Seguimos asediados nosotros en nuestras casas. Entonces yo les pido de que a través de estos medios sea posible para que él sea valorado por un médico especializado. Les pedimos a la sala que guardemos un poco de silencio. Estamos escuchando a la familia. por favor. Hijo, eh. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.